La pisectomía es el tratamiento que se hace la extirpación de el lápiz dental que es la punta de la raíz. Cuando se forma una infección crónica se genera un quiste, una infección muy vieja, y no es posible sacarlo por los conductos. Hay que llegar por la encía a hacer un acceso, retirar un pedacito de tabla ósea hueso, y retirar la punta de la raíz con todo y el quiste, raspar y se cierra, se sutura. Y al mismo tiempo se hace el tratamiento endodóntico por debajo, por el diente, y se sella el conducto completamente hasta el lugar donde quedó el corte de la punta de la raíz. Ese es un recurso después de la endodoncia. Gracias.